Hola amigos de Hala Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro vídeo de Colombianismo. Esta es la segunda parte del vídeo dedicado a los 25 usos que la palabra berraco y sus derivados tienen en Colombia. Continuemos entonces con otro de los usos más extendidos, que es para referirnos a alguna cosa con algo de desprecio o con algo de desdén. Un significado parecido al de maldito, aunque no tan fuerte, o el de condenado, aunque esa palabra no la utilizamos tanto en Colombia, no suena tan natural. Es una expresión muy útil para darle más énfasis y más fuerza a una queja. Por eso nos quejamos del berraco frío, del berraco tráfico, de la berraca corrupción, no tener un berraco peso, tener que estudiar para ese berraco examen, no tener un berraco día libre y quejas semejantes. En los casos anteriores nos referíamos a objetos, pero también podemos utilizarlo refiriéndonos a personas y puede ser tanto adjetivo como pronombre. Por ejemplo, estos trinos hacen referencia a algo o alguien que fue mencionado previamente. En esa misma línea de describir personas, la berraca palabra sirve para hacer énfasis en algunas características, que pueden ser positivas o negativas dependiendo de la entonación. Entonces, para decir qué persona tan excepcionalmente y un adjetivo, decimos qué berraca tan y el adjetivo. Por ejemplo, qué berraca tan impuntual, qué berraco tan desorganizado, qué berraco tan mamón. Recuerden este otro video de colombianismos donde expliqué el significado de esta palabra. En otros casos, berraco también puede significar obstinado o terco, o que realiza repetidamente una acción indeseada y para ello está acompañado de adverbios de frecuencia, como este berraco siempre sale antes de tiempo, este berraco siempre fuma, etcétera. Y no olvidemos el adverbio de modo berracamente, que significa tenazmente, tremendamente, intensamente, fuertemente. Puede acompañar adjetivos como berracamente feliz, berracamente buena, en esos casos va antes del adjetivo, o puede referirse a acciones y en ese caso va después del verbo, como en trabajando berracamente o equivocarse berracamente. Para dar énfasis pero ahora a sustantivos, podemos usar la expresión el berraco o ni el berraco, después de la palabra que queremos enfatizar. En estos casos, la palabra ni es opcional antes del artículo sin que por ello cambie su significado, más bien le da un poquito más de fuerza. Esta palabra también nos permite formar frases con función de superlativo. Cuando Rigo dice que es más colombiano que el berraco, noten que él lo escribe con V, o cuando Juanes dice que se siente más emocionado que un berraco, quieren decir que se sienten así de una manera tan intensa que no podría haber alguien que lo sintiera aún más. Y para hablar de una acción que se ejecuta de manera intensa, repetida y casi insoportable, usamos más que el berraco, como en estos ejemplos. Por su parte, para expresar cantidades muy grandes de un objeto, usamos más el objeto que un berraco. La siguiente acepción es el curioso berraquillo, un jugo de boroco con cangrejo y otros ingredientes que se vende como afrodisíaco y sobre el que la Universidad de los Andes publicó este estudio. Dejo el link en la descripción. Y para expresar que no hay ninguna posibilidad de retractarse de una decisión ya tomada o de cambiar alguna opinión o comportamiento, podemos usar la expresión ni por el berraco, que significa por ningún motivo, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, no hay la menor opción de que esa acción se haga. Es una negativa con mucha fuerza. Un uso completamente diferente es salir en pura berraca. Es decir, salir disparado, escaparse, huir a toda velocidad, ir inmediatamente a hacer algo que requiere toda la prisa posible. Y se puede usar con muchos otros verbos. Conducir, nadar, cocinar en pura berraca. Si queremos decir que somos víctimas de la mala suerte o que estamos en la peor situación posible, esta palabra nos ayuda con la expresión estar en la berraca. Mucho más extremo si decimos estar en la berraca inmunda. También es posible escuchar estar en la berraca olla, pero en este caso es la misma expresión estar en la olla, que significa tener mala suerte, con el énfasis que expliqué en el punto 12. Y otra manera de expresar esta situación es con estar llevado del berraco, si queremos enfocarnos en el resultado, o llevárselo el berraco si queremos enfocarnos en el proceso de llegar a esa situación indeseable. Y si queremos referirnos a hacer las cosas de manera irreflexiva, torpe, con poco cuidado, tenemos las expresiones a la berraca, al berracaso o a los berracasos, sin que haya diferencia alguna entre ellas. Son sinónimas. Y finalmente existe el personaje ficticio de Emisia Berraca, que es capaz de todo, hasta de lo más difícil, excepto sacarnos de aquel lío en el que estamos metidos. Por eso decimos que si Emisia Berraca no puede, nadie puede. Vamos a practicar un poco el uso de estas nuevas acepciones, así que bien pueden responder en la sección de comentarios, ¿qué no harían ni por el berraco? ¿Cuándo estuvieron en la berraca inmunda? ¿Quién creen ustedes que está llevado del berraco? ¿Y qué hacen a los fracasos en su ciudad? Y bien amigos, hasta aquí el berraco video de hoy. Espero que este también les haya parecido La Berraquera. No olviden suscribirse a este berraco canal y activar la berraca campanita. Estén pendientes que vienen más videos de colombianismos en esta berraquera de canal. Así que no se despeguen de esta berraca serie, que tengan un 2020 berracamente feliz. Procuren no emberracarse. Muchos éxitos en sus metas, aunque estén berracas de cumplir. No desfallezcan ni por el berraco y hasta la próxima con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome en Ko-fi a través de la plataforma Paypal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.